El cardenal Mauro Piatzenza El cardenal Mauro Piatzenza firma un decreto que prolonga el tiempo en el que los católicos pueden realizar las obras necesarias para obtener la indulgencia plenaria del Día de los Difuntos. El Papa Francisco nombra, de entre los trece nuevos cardenales, al nuevo delegado de la Orden de Malta. Por último, entrevistaremos a Ulrich Nersinger, teólogo y experto en el Vaticano, para conocer la historia de las otras tres guardias papales que han velado por la seguridad del papado a lo largo de la historia. Todo esto, y más, ahora en Vaticano. El mes de noviembre comienza con el Día de los Fieles Difuntos y sigue con la conmemoración de todas las almas fallecidas. Es el momento en el que los católicos reflexionan sobre el fin de la vida y rezan por sus familiares fallecidos. Este Día de Todos los Santos, el Papa Francisco celebró misa en la Iglesia de Nuestra Señora de la Piedad en el cementerio alemán perteneciente al Vaticano. Su breve homilía trató acerca de la esperanza cristiana. Debemos pedir por ella. La esperanza es un regalo gratuito que nunca merecemos. Se da, se concede. Es una gracia. Y gracias. La esperanza es un regalo gratuito que nunca merecemos. Después de la misa, el Papa rezó allí mismo ante las tumbas del cementerio, para luego hacerlo de nuevo en las grutas del Vaticano, ante las tumbas de los pontífices fallecidos. Avanzada la semana, el Santo Padre celebró una misa en la Basílica de San Pedro por los seis cardenales y 163 obispos que han muerto a lo largo de este año. La agencia de noticias de EWTN, Catholic News Agency, informa de que entre el 25 de marzo y el 31 de octubre se cuentan al menos 13 obispos fallecidos después de contraer COVID-19, incluyendo el arzobispo en Filipinas, Oscar Cruz, el obispo en Inglaterra, Vincent Malone, y el obispo auxiliar de Boston, Emilio Ayue. La iglesia ofrece una indulgencia plenaria para aquellos que asisten a misa en el Día de Todas las Almas, pero debido a la pandemia, según el Decreto Vaticano del 23 de octubre, se podrán realizar las obras requeridas para la indulgencia durante todo el mes de noviembre de 2020. El decreto está firmado por el cardenal Mauro Piazzenza, penitenciario mayor de la penitenciaría apostólica. Me percaté de que, para muchos, sería extremadamente arduo no poder ir, aunque solo sea por el gesto externo de llevar flores a sus difuntos. Un gesto que es muy bonito y que nos recuerda el dogma de fe en la resurrección y la vida eterna. Y debido a que la indulgencia plenaria está ligada a un día específico, el 2 de noviembre, pensé que sería bueno prorrogarla. Ahora, según el nuevo decreto, los fieles tienen todo el mes de noviembre para visitar el cementerio y rezar por los difuntos para cumplir con los requisitos de la indulgencia. Sin lugar a dudas es fundamental. Es decir, no se puede recibir la indulgencia si no se cumplen los requisitos. Hay que confesarse dentro de los ocho días cercanos a la festividad, bien unos días antes o bien unos después. Hay que recibir la comunión eucarística y, sobre todo, fundamentalmente, hay que disponer de un corazón totalmente desapegado del pecado y de todos los afectos pecaminosos. Todo eso es lo que se necesita, también respecto de los pecados veniales, no solo de los mortales. Otro de los aspectos singulares del decreto permite a los fieles que no pueden visitar físicamente el cementerio lo puedan hacer espiritualmente. Esto también permite a todos los enfermos, ancianos y confinados participar en la indulgencia desde sus casas, siempre y cuando cumplan las condiciones de la indulgencia ante una imagen de Jesús o María, mientras recitan oraciones como el rosario o la coronilla de la Divina Misericordia por los difuntos. ¡Gracias! Entre los trece nuevos cardenales que el Papa Francisco ha nombrado, está Silvano María Tomasi, quien además ejercerá las labores de delegado especial ante la Orden de Malta. El arzobispo Silvano Tomasi ha trabajado dirigiendo la misión diplomática de la Santa Sede durante trece años, de 2003 a 2016, ejerciendo de observador permanente ante las Naciones Unidas de Ginebra. En la entrevista que mantuvo con nuestro corresponsal de EWTN Vaticano, Colin Flynn, el arzobispo confesó que no se esperaba este nombramiento. Mi reacción fue agradecer al Papa ese gesto de confianza, pero siendo honesto también pensé que el nombramiento era una señal que el Santo Padre otorgaba a la familia religiosa a la que pertenezco, pues durante más de cien años hemos estado trabajando con migrantes y refugiados. El Papa Francisco está muy sensibilizado con este asunto y a menudo habla de ello. Lo segundo que pensé fue que el Papa Francisco quiere destacar la importancia de la nueva diplomacia de la Santa Sede en la acción multilateral. El hecho es que es importante que la Santa Sede esté presente en la escena internacional de la diplomacia multilateral y contribuya con sus valores de humanidad, de respeto a la persona, de igualdad y de sensibilidad a las diferencias de cultura y raza, con esos valores que ayudan a construir una forma pacífica de estilos de vida y actitudes que vemos hoy en la sociedad. Su excelencia, ¿qué es lo que piensa usted al echar un vistazo al mundo de hoy y ver los recientes ataques terroristas en países como Francia, así como el cambio de actitud hacia los migrantes que se viene observando en algunos países? Algunas personas se sienten incómodas porque el encuentro con estas nuevas gentes perturba los hábitos y la forma de hacer las cosas en los países de acogida. Además, está el problema de la percepción de que el Islam apoya a la violencia, cuando eso no es cierto. Pero las acciones de unos pequeños grupos de fanáticos tienden a confirmar ese punto de vista. Necesitamos educarnos para comprender que las personas que vienen son, en su mayoría, como nosotros, personas con las mismas aspiraciones de formar una familia, educar a sus hijos y convivir en armonía con sus vecinos. ¿No le parece eso todo un desafío? Cuando la gente en sus casas está viendo en las noticias cómo las personas están siendo decapitadas en las iglesias, tratar de mantenerse fríos, racionales y calmados, mientras ven esas situaciones debe ser complicado para ellos. Y quizás sea eso lo que les lleva a pensar cosas como detengan la inmigración o bloqueen el Islam. Es algo muy, muy difícil de abordar, ¿no cree? Sí, creo que no debemos ignorar los sentimientos de la gente, porque si los ignoramos no podremos llegar a un diálogo ni a una eventual solución a estos problemas. Tenemos que, por lo tanto, ser realistas y tener en cuenta el hecho de que la violencia que ha penetrado en nuestra cultura crea una barrera para la comunicación entre grupos. Pero al mismo tiempo diría que tenemos que ser lo suficientemente sabios como para no generalizar. Cuando usted habla de diálogo, pienso y me pregunto por los 13 años que ha trabajado en las Naciones Unidas de Ginebra. ¿Habrá sido todo un desafío representar a la Iglesia y sus enseñanzas cuando a menudo entrarían en conflicto con las enseñanzas, las políticas y los consejos de las Naciones Unidas? ¿Es así? ¿Les supuso un desafío? Sí, para ser muy breve. Mi tarea era explicar, de manera razonable, la posición de la Santa Sede. La Santa Sede defiende valores que, a la larga, se consideran buenos para toda la familia humana, independientemente de las creencias religiosas específicas. Decimos que defender la vida es bueno para la familia humana. Siempre es bueno defender la vida, independientemente de si eres budista, musulmán o cristiano. Su excelencia, ha sido un placer hablar con usted. Muchas gracias por su tiempo y buena suerte en sus nuevas funciones. Muchas gracias a ti. Si Dios quiere, será otro capítulo en una larga vida. Y un buen capítulo además. Gracias. Sigan con nosotros. Tras una breve pausa, les contaremos cómo la Guardia Suiza se convirtió en la única fuerza militar del Vaticano. La Pontificia Guardia Suiza es el ejército más pequeño del mundo. Ha tenido el privilegio de proteger al pontífice romano durante siglos. Pero, ¿sabían ustedes que hasta 1970, el Papa tenía otros tres cuerpos de guardia a su servicio? Martin Ruth Baila, director de EWTN Alemania, entrevista a Ulrich Nersinger, teólogo y experto vaticanista, para averiguar cómo acabó su presencia en el Vaticano. El Papa tenía cuatro guardias papales, de las cuales la primera era la Guardia Noble Papal. Constaba de 70 hombres, todos ellos aristócratas, romanos, que ejercían de guardaespaldas. También estaba la famosa Guardia Suiza, que contaba con una fuerza de unos 110 hombres. La tercera era la Guardia Palatina, una milicia ciudadana de 500 hombres. Y la última guardia era la Gendarmería Papal, constituida por 150 gendarmes. ¿Cuáles eran las tareas de estas guardias? Principalmente tenían que proteger al Papa y su territorio. En las grandes celebraciones servían como escolta para el Santo Padre. Estos hombres también ejercían de guardianes del trono, como se llamaba en aquella época. Hoy en día este servicio es conocido como el servicio de honor. En aquel entonces los guardias estaban presentes en todas las grandes ceremonias. Por ejemplo, estaban presentes en las audiencias, también en las del Palacio Apostólico, e incluso estaban apostados en los salones individuales. Servían como guardias, se situaban por las estancias y proporcionaban a los invitados un servicio honorífico. El Vaticano ofrecía una imagen muy, muy colorida. ¿Qué ocurrió el 14 de septiembre de 1970? Aquel día el Papa Pablo VI escribió una carta a su cardenal secretario de Estado, Jean Villot, pidiéndole que informara a los comandantes de las cuatro guardias de una importante decisión. La decisión fue que la Guardia Noble y la Guardia Palatina se disolverían y que la Gendarmería Papal se transformaría en una fuerza de policía civil. Solo la Guardia Suiza Papal continuaría existiendo en todas sus funciones y su presentación, igual que antes. ¿Y cómo justificó el Santo Padre esa medida? Pues la justificó con las intenciones y resoluciones del Concilio Vaticano II. El Concilio había demandado que el ambiente del Papa a la corte papal de aquel entonces debía adaptarse con más firmeza a las dimensiones religiosas del oficio de San Pedro. Al Papa, en aquel momento de finales de los 60, le pareció natural eliminar el ejército, el esplendor cortesano y las guardias que habían sido útiles por un cierto periodo de tiempo. Pero en ese momento lo mejor era disolver unos, transformar otros y mantener alguno por razones de tradición. Pero las guardias que disolvió no eran ejércitos inútiles, ¿verdad? No, para nada. No se deberían considerar así. Existe la posibilidad de ver a los guardias como ejércitos inútiles con sus coloridos uniformes, que tanta impresión causaban en la gente. Pero conviene señalar como, por ejemplo, especialmente la Segunda Guerra Mundial, la Guardia Palatina ostentó una función muy importante. Debía proteger las áreas extraterritoriales del Vaticano porque mucha gente había huido a ellas. Políticos perseguidos, ciudadanos judíos y todos aquellos que, especialmente durante la ocupación alemana entre 1943 y 1944, temían por sus vidas. Y aún podemos mirar más atrás en la historia. El revolucionario año de 1848, el Papa tuvo que huir de Roma porque estaba en peligro en el Palacio del Quirinale, donde residía en ese momento. Una multitud de personas que se habían levantado amenazó con asaltar el Palacio y un pequeño grupo de la Guardia Noble y la Guardia Suiza consiguieron proteger al Papa y detener la más que probable invasión. ¿Qué fue de la Generalmería Papal? Esta guardia padeció una cierta degradación. Fue reducida a la llamada vigilanza, es decir, a un escuadrón de guardia. Ese cambio también se podía apreciar en su uniforme. Anteriormente tenían un uniforme espléndido. El uniforme de gala era de corte napoleónico, con un gorro alto de piel de oso, realmente grande. Al principio del cambio usaban ropa burguesa, pero después se les dio una gorra con visera. Los propios guardias comenzaron a sentirse como guardias de seguridad nocturnos. Así, la guardia había sido completamente degradada. Después de muchos años resultó evidente que aquello no podía continuar porque la Gendarmería Papal acabó por desarrollar un sentimiento de inferioridad. Se decidió que recuperarían su antiguo nombre, no el de Gendarmería Papal, sino el de Gendarmería del Vaticano. Y que también se les daría un uniforme que era más parecido al antiguo. Sin embargo, la Guardia Suiza parece haber continuado su tarea sin modificación alguna durante más de 500 años. Eso también debe entenderse en su contexto histórico porque al principio de su servicio la Guardia Suiza ya había experimentado un bautismo de sangre. En 1527, durante el saqueo de Roma, el Papa tuvo que huir al castillo de Sant'Angelo. La Guardia Suiza hizo un sacrificio enorme para defender al Papa y posibilitar su fuga. Esto jamás ha sido ni será olvidado en la historia. Han demostrado su valor a lo largo de los siglos y la relación entre el Papa y la Guardia Suiza hasta el día de hoy sigue siendo muy estrecha. Gracias, señor Nersinger. Un placer. Tras la pausa, recordaremos al Papa Juan Pablo XVI. A través de la lente de la cámara de fotos de Giancarlo Giuliani, fotógrafo de la Casa Papal durante 27 años. A pocos pasos de la Plaza de San Pedro, en una tranquila y estrecha calle lateral llamada Borgo Pío, una pequeña galería ha inaugurado una exposición fotográfica dedicada al pontificado de San Juan Pablo II. Giancarlo Giuliani fotografió al admirado Papa durante 27 años. Debido a su carácter tan humano, tan excepcional, la vida de este Papa era una misión. Mantuvo una excelente relación con los fotógrafos y periodistas. También creo que cuando se sabía en medio de las grandes ceremonias, las más bellas, especialmente las jornadas mundiales de la juventud, con toda aquella cantidad de jóvenes alrededor, a veces llegaba a aliarse con nosotros los fotógrafos. Yo lo acompañaba. Llegué a cubrir 103 de sus 104 viajes al extranjero. Gracias a su trabajo, Giancarlo conoció a Juan Pablo II, no solo en los eventos públicos, sino también en los privados, como cuando iba a hacer senderismo por las montañas y pasaba los veranos en Castelgandolfo. Según lo que yo pude ver, era muy, muy humano. Por ejemplo, dos cosas que me impactaron. En las favelas del río de Janeiro, regaló su anillo a una familia pobre. Luego, en una aldea a pocos kilómetros de Maputo, al visitar un campamento, una hacha bola de chapa, presencié el segundo momento. Me impactó ver cómo una anciana arrodillada lo miraba desde el suelo. La acarició y el santo padre llamó a Stanislao, su secretario, y pude ver que le daba algo de dinero para ayudarla. Ella permaneció allí, quieta. Esas son algunas de las cosas que me impresionaron de ese hombre. Era todo un señor, un trabajador. Había trabajado en las minas y, ya sabes, sabía lo que es la vida. Esa era su grandeza. Había trabajado en las minas y, ya sabes, sabía lo que es la vida. Cada una de estas fotos esconde su propia historia. En esta foto, el cardenal Ratzinger, frente al Papa, sostiene la cruz para su veneración el Viernes Santo. La foto representa con claridad la relación entre estos dos extraordinarios hombres. Juan Pablo II besa la cruz como lo hizo Jesús en el camino al Calvario, y el cardenal Ratzinger ayuda a sostener la cruz como lo hizo Simón de Cirene. Esta foto captura a dos grandes pacificadores que siempre vivieron según el dicho de Santa Madre Teresa. La paz comienza con una sonrisa. Giancarlo afirma que el Papa era amigo de todas las personas que conocía. Era un Papa con el que cualquiera podía relacionarse. Espero que las fotos reaviven el interés por algunos momentos que, a lo mejor, logré inmortalizar para recordar a este gran hombre. Este grande uomo. Además de las fotografías, también hay diversos materiales del papado de Juan Pablo II, incluyendo las catequesis que, desde 1982, escribía semanalmente de su puño y letra. La exposición en la Galería de Arte Poli, inaugurada el 16 de octubre, aniversario de la elección de Juan Pablo II como Papa, permanecerá abierta hasta el 2 de abril de 2021, decimosexto aniversario de la muerte del Santo. La exposición en la Galería de Arte Poli, inaugurada el 16 de octubre, aniversario de Juan Pablo II, la exposición en la Galería de Arte Poli, inaugurada el 16 de octubre, aniversario de Juan Pablo II, y después de también la exposición en la Galería de Arte Poli, inaugurada el 17 de octubre.